Hoy tenemos arroz con pollo especiado Y si quieres aprender a hacer esta receta, quédate en el vídeo Mmm, muy bueno Echamos pollo, una tarrina de queso fresco batido, pimentón de la vera dulce Un poquito de pimienta, una pizca de sal, mezclamos y reservamos en la nevera un par de horas A nuestra mezcla echamos un poquito de salsa de soja Echamos una cebolla y una zanahoria Añadimos nuestra mezcla de pollo con el yogur y mezclamos todo Dejamos que se vaya cocinando el pollo Arroz cocido le echamos un poquito de cilantro por encima A nuestro pollo le echamos el arroz cocido y mezclamos todo bien Emplatamos ¡Gracias! ¡Gracias!